El Distrito 21D02 Salud, Lago Agrio, se activó debido a la alerta por fiebre amarilla en sucumbíos, tras el lamentable fallecimiento de una persona que habría contraído la enfermedad en Colombia. El Ministerio de Salud ha puesto en marcha medidas preventivas urgentes. Se insta a la población a recibir la vacuna contra la fiebre amarilla, niños, niñas y hasta adultos, con excepción de mujeres embarazadas quienes deben consultar a su médico primero. Quien nos transmite la fiebre amarilla es el aire de salgitis. Y realmente las recomendaciones son las mismas que se han venido diciendo anteriormente. La eliminación de focos y de criaderos en las casas. Y realmente nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en la parte de promoción y de prevención, fumigando y las mingas. Realmente todos los signos de alarma que tengan los pacientes, acudir a las unidades operativas. La no automedicación, que esto es muy importante. Y dos, la vacunación. Realmente cuando el paciente llega a la unidad operativa es muy importante referir en dónde estuvo en los últimos 15 días. Si estuvo en Colombia o no estuvo en Colombia. Porque los casos de fiebre amarilla en Colombia se han dado en la dorada, la hormiga y mocoa. Los síntomas son los mismos que el dengue que referió el doctor Diego. Uno es malestar general, decaimiento, fiebre, sonoliencia y dolor abdominal intenso, epístasis que es sangrado por la nariz. Melena que es sangrado por los heces fecales. Y lo otro que es la parte aguda que es la fiebre que es, uno se vuelve un color característico que es amarillo, tanto en la piel como en las mucosas. Además, se enfatiza la importancia de mantener la limpieza y el orden en los hogares para prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue y el paludismo. Bueno, pues hay países que tienen focos de fiebre amarilla, y uno de ellos es Colombia. Colombia durante este año ya ha presentado tres casos de fiebre amarilla y los tres casos han sido letales. En base a esa presentación de casos y la cercanía de la localidad, que es en el departamento de Putumayo, pues hace la necesidad de generar esta alerta en nuestra localidad. Sí, ante la presentación de posibles casos importados o de residentes de Colombia, pues que se hagan atender en nuestras casas de salud. Estas medidas son cruciales, especialmente durante la temporada invernal en la provincia de Sucumbíos, para salvaguardar la salud de la comunidad. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.